Un gran amor no se puede acabar con un simple adiós Tiene que haber una ausencia total en el corazón Un gran amor no se puede acabar con un simple adiós Tiene que haber una ausencia total en el corazón Quería amor con desesperación Y ella por fin ya lo aceptó Qué pena que él en serio la adoró No puede ser que amarla tanto haya sido su error El tiempo, el tiempo lento transcurrió Y ella por fin ya se aburrió El día cuando ella se lo confesó El mundo se le vino encima y el sol se apagó Por eso un gran amor no se puede acabar con un simple adiós Tiene que haber una ausencia total en el corazón Un gran amor no se puede acabar con un simple adiós Tiene que haber una ausencia total en el corazón El tiempo, el tiempo lento transcurrió Y ella por fin ya lo aceptó Y ella por fin ya se aburrió El día cuando ella se lo confesó El mundo se lo confesó El mundo se le vino encima y el sol se apagó Por eso un gran amor no se puede acabar con un simple adiós Tiene que haber una ausencia total en el corazón Un gran amor no se puede acabar con un simple adiós Un gran amor no se puede acabar con un simple adiós Tiene que haber una ausencia total en el corazón Tiene que haber una ausencia total en el corazón Tiene que haber una ausencia total en el corazón